Hace tanto tiempo te buscaba Hace tanto tiempo te lloraba Hasta que al fin pude sentir Lo que es amor y del bueno Verte fue más que un golpe de suerte Ahora soy feliz y soy más fuerte Gracias a ti puedo decir Que esto es amor del bueno Y es que contigo ya nada es igual Hoy lo que siento es algo inmenso Y no tiene final Siento ganas de vivir Siento ganas de decir Que lo nuestro es algo eterno Y es que contigo la vida es mejor Me hiciste ver todo el amor Y un mundo a color Ya no hay dudas ni dolor Solo llevo tu calor Que calmo todo mi invierno Quiero disfrutar cada segundo Eres mi presente y mi futuro Bésame aquí para sentir Lo que es amor y del bueno Y es que contigo ya nada es igual Hoy lo que es amor Hoy lo que siento es algo inmenso Hoy no tiene final Siento ganas de vivir Siento ganas de decir Que lo nuestro es algo eterno Y es que contigo la vida es mejor Me hiciste ver todo el amor Y un mundo a color Ya no hay dudas ni dolor Solo llevo tu calor Que calmo todo mi invierno Te amo Dios Tu amor nunca me falla Mi existir En tus manos está Desde el momento en que despierto Hasta la noche Yo cantaré De la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Y con mi ser, con cada aliento Yo cantaré De la bondad de Dios Fiel día sigue persiguiéndome Gracias.